Desde Uruguay extraditaron al hombre mortero, Sebastián Romero. Llegó custodiado en medio de un gran operativo de seguridad. Estuvo prófugo más de dos años hasta que fue capturado el 30 de mayo cerca de la frontera con Brasil. Había disparado con un arma de fuego casera en las protestas por la reforma previsional en diciembre de 2017. El hombre, el mortero, bueno, el manifestante del partido de izquierda que estaba, esto ya fue hace tanto tiempo, dos años pasaron, ¿no? Gobernaba Macri, mirá, y quería agarrar el ajuste de las jubilaciones. Esos no eran problemas, ¿no? Al lado de los de ahora. Bueno, ahí estaba este hombre tirando bengalas y demás. La cuestión es que el peor error de su vida, que lo asesoraron los abogados, su partido y todo, fue que se escondió. Fue prófugo de la justicia, dos años, una locura. Si hubiese presentado, hubiese estado sujeto a derecho, le iba mucho mejor. Pero el tipo se fugó, o se hizo cargo de lo que hizo. Si hubiese hecho cargo, te digo la verdad, sale en libertad en 48 horas. ¿O no? 48 horas, está libre, pero el tipo se fugó y además tu peor fugo dos años. Bueno, lo detuvieron finalmente Sebastián Romero, aparte tuvo un operativo, ¿no? No es un terrorista, ¿eh? Es un militante de un partido que, la verdad, cometió un delito. No lo estoy minimizando, pero digo, había un operativo como si estuvieran trayendo a un narco, ¿viste? No, o sea, la verdad, fue capturado el 30 de mayo en la frontera con Brasil y después de diciembre del 2017, mirá, dos años y algunos meses, finalmente está detenido. Veremos qué hace finalmente la justicia con esta situación de este hombre que estuvo prófugo. No, 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 no